Nació en la Ciudad de México como Claudia Marcela Soberón. De niña su pasión más grande era el canto. Empezó a cantar y bailar con grupos infantiles y en 1988 concursó en el programa Club Amigos de Gansito de Televisa con el grupo musical Acuario. De todos los jóvenes cantantes participantes, Claudia y las otras dos cantantes de Acuario ganaron el premio para la mejor interpretación. Enseguida Claudia empezó a acercarse a la actuación. Por cinco años tomó clases de teatro en un centro de actuación y en 1998 ingresó a la Academia de Arte Dramático, El Foro, Teatro Contemporáneo, dirigida por el maestro Ludwig Margules. En El Foro, estudió danza y actuación con artistas de fama internacional como el mismo Ludwig Margules, Adriana Roel, Julieta Egurola, Luisa Huertas y Fernando Torre Lapjame. El mismo año debutó con la obra Perversión Sexual en Chicago del ganador del premio Pulitzer David Mamet. Siguieron muchos papeles en obras como María Frankenstein, interpretando a la protagonista. El monólogo de la puta en el manicomio de Dario Foy la cacatúa verde de Arthur Schnitzler. Su primer papel en televisión fue en un capítulo de la telenovela Golpe Bajo de TV Azteca, donde interpretaba a una chica abusada por su novio. En 2001 ganó papeles siempre más importantes y entró en el elenco de la telenovela Amores, una de las más exitosas de TV Azteca. Su papel causó impacto entre el público porque, por causa suya, se moría accidentalmente uno de los personajes principales. Gracias a su talento y preparación profesional, Claudia ganó el papel principal en su primera película, Soba, una drama donde trabajó junto a actores como Dagoberto Gama y Jorge Zarate. La película salió en varios festivales de cine independiente en Europa, con buena respuesta de la crítica, antes de el estreno comercial en México en el 2005. En su crítica, Reforma escribió que la interpretación de Claudia destacaba de las de los otros actores del reparto. Claudia nunca ha dejado de cantar y hasta ahora ha grabado diversos jingles para comerciales. Mexicanos y estadounidenses, un disco de beneficencia para el proyecto humanitario, Niños del Planeta. Ha trabajado como corista para el grupo, Ansia, y ha cantado autónomamente en varias ocasiones. La más reciente fue en el concierto final del Congreso del Área Cultura Oriol en Barcelona, donde interpretó «Beautiful This Way» y «Ircine Aven». Sus otras actuaciones frente a cámara incluyen los papeles como protagonista en cortometrajes como «Gabia», grabado en Italia y que le permitió ganar el premio como «Mejor interpretación femenina» al Festival «No te di corti» en 2005. Anima, producido por el American Film Institute de Los Ángeles. Y La peste, dirigido por el estudiante del CCC, Jacob F. Hahnemann. También interpretó uno de los personajes principales en la película para la televisión «Historias y Testigos». Ni una muerta más. Drama presentado por Telemundo sobre las muertas de Juárez que se han ganado el respeto de la crítica y del público latino en Estados Unidos. Su más reciente película es The Bed.